Estas imágenes fueron grabadas anoche en el momento que ella hacía sin vida el cuerpo de Yerli John Torres Hernández de origen venezolano. Su muerte se produjo de manera súbita mientras laboraba en una obra de mantenimiento y aseo en un reconocido centro comercial de Florida Blanca. Nosotros con John nos conocimos hace 20 días, la labor de él en la empresa como tal es una empresa de Bogotá que está dedicada a la limpieza y oficios varios en los centros comerciales en las tiendas. En ese momento yo lo llamo y no me contesta, volví y le marqué y me dijo mafe me estoy muriendo, entonces como había dicho que iba para el baño, subí hacia el baño con mi compañera y ya estaba morado. Aunque el personal del centro comercial, de un hotel del lugar y de los paramédicos de la ambulancia hicieron lo posible para trasladarlo a un centro médico, sus signos vitales se apagaron en plena vía pública. Como estaba tan mal lo que hicieron fue adelantar e irlo bajando en la camilla, cuando lo bajan de la camilla pues se dan cuenta aquí, lo colocaron en toda la entrada, empiezan a hacerle la reanimación y no, ya no había nada que hacer, ya él estaba muerto, ya había volteado sus ojitos, estaba frío, frío ya. Su cuerpo permanece durante 12 horas, desde anoche hasta hoy en la mañana, sin ningún doliente por parte de las autoridades. Ningún ente se quiere hacer responsable, la familia está súper preocupada, ni siquiera un médico legista de que venga y nos certifique para que la familia pueda pagar el traslado hasta Venezuela, ningún ente se quiere hacer cargo. Solo hasta antes del mediodía, la fiscalía se encargó de su levantamiento y fue llevada a Medicina Legal de Bucaramanga como muerte por establecer. O sea, ya es una cosa desesperante, no por el tiempo, porque nosotros lo vamos a acompañar hasta que sea necesario, sino que ya es justo, porque ni siquiera un animal es tratado así como está haciendo él. Oro Noticias consultó al alrededor en salud Libardo Palencia, quien aseguró que en muertes que se presentan en vías públicas es responsabilidad de los organismos policiales y de fiscalía practicar el levantamiento. Es obligación de ellos porque murió sobre una vida pública y se sospecha de cualquier clase de muerte, y así no tenga signos ni huellas de agresión, pero se debe hacer el levantamiento y traerlo a Medicina Legal para que le haga la respectiva necrosia y así establecer claramente por de qué falleció. Ahora se espera que algún familiar se encargue de reclamar el cuerpo, que se suma a la gran cantidad de cadáveres que permanecen sin dolientes en las neveras de Medicina Legal de Bucaramanga. Gracias.